como debe de ser va vamos con cristal silva cristal silva según los rumores y los spoilers en redes sociales ella podría salir de survivor en méxico esta semana ok la semana pasada el spoiler que anduvo circulando por twitter y por páginas de facebook etcétera decía que iba a salir aranza no y si salió o sea se cumplió se cumplió el spoiler y ahora se dice que cristal silva es la siguiente expulsada el rumor indica que podría ser porque como ya ven que está a punto de casarse entonces tal vez ese podría ser el motivo por el cual saldría del reality show de hecho si ustedes ven por ejemplo la el promocional del siguiente programa pueden ver que ahí anda este cristal y que se fractura o que le dan un golpe algo va a pasar se ve leve entonces a mí me parece como que igual y se va quieren agarrar de ahí como para decir es que esto está delicadísimo tiene que salir del programa ya sabe no estos recursos que luego pues no se engañan para que utilizar otra palabra realmente a veces es lo que es lo que pasa que pues que nos mienten muchachos que nos mienten y en este caso podrían estarnos mintiendo para que ella salga se case sea feliz dar a andar andar andarán y adiós survivor ese es el rumor ese es el chisme que en ese momento corre por todas las redes sociales veremos si ocurre veremos si como en la semana pasada este spoiler pues se convierte en realidad cristal silva podría irse ahora yo lo comenté en un programa porque ya ven que estuvimos unos días ausentes que a mí me impactó muchísimo la decisión que tomó jorge ortín y al no querer salir de survivor a pesar de la muerte de su mamá él dio la explicación de que tanto su papá don paul ortín en paz descanse como su mamá le enseñaron a cumplir los llamados y le enseñaron a cumplir lo que tenía que hacer y punto y entonces pues él dijo yo me quedo ahora a mí me parece una decisión bien compleja bien difícil o sea no ir y no ir y velar a tu mamá que complicado no que si si está difícil la decisión evidentemente se respeta cada quien cada quien decide este pero si fue una decisión muy sorpresiva del señor jorge ortín que ahí sigue ahí sigue compitiendo en survivor méxico la verdad es que no ha parado ahí este continúa y bueno voy a saludar a los branduleros ya conectados corazoncita full desde la rosa fabiola mendoza la lofer dice que opinas del regreso de dana paola será que sea gloria trevi en televisa en la serie estaría padrísimo no yo creo que sería un muy buen regreso a la actuación de dana paola bueno bendiciones este o la crayola guillermo espinoza dice listo listísimo para la información alex me dice luisito lanteros muchas gracias qué bello color me dice marco nava el amarillo verdad está padre está padre el amarillo hola alex saludos de querétaro un abrazo muchas gracias bendiciones para ti alex y el producir dice francisco saludos de jalisco méxico claro que sí para mí personalmente lo más importante sería mi familia y velorio en ese momento no un programa fíjense que sobre todo yo lo que creo es que por ejemplo que va a pasar porque pues o se puede salir puede ser que no gane no y entonces es como ni gané y me perdí el funeral de mi mamá o sea aún cuando ella ya no está en vida pues me parece que el decidir eso de no ir a un funeral difícil no